en el campo de la ciencia, en el campo de la universidad. Nuestro colectivo, Ciencia y Técnica Argentina, publicó un documento que fue distribuido por el mailing de carta abierta, salió en página 12, etc. donde nos planteamos tres cosas. La primera es la situación del país, obviamente, un gobierno que está avanzando sobre las clases populares y está repartiendo al revés, es decir, extrayendo las clases populares y quitándole a las grandes transnacionales los subsidios, etc. Todo esto tiene una implicancia directa sobre qué está pasando hoy en la Argentina con la ciencia. Fíjense ustedes que uno de los temas que le planteamos al ministro Barañao cuando nos reunimos con él en su segunda etapa, es el tema de los ingresos a CONICET. De esa reunión nosotros salimos con el compromiso del ministro de que los ingresos a CONICET se iban a desarrollar como siempre. Hoy ustedes pueden leer en el diario que hay 850 ingresos en CONICET de investigadores y de becarios que están demorados. Están demorados porque a pesar de que el compromiso era que iba a seguir como siempre, están demorados en el Ministerio de Modernización, que es el gran lugar por donde tienen que pasar todos los nombramientos del Estado, a uno de aquellos lugares que se estuvieron manejando históricamente con una independencia administrativa como es el CONICET. Esto no es casual también que el actual presidente del CONICET, el que sucedió a Roberto Salvareza, que renunció el 9 de diciembre, el actual presidente del CONICET, que era nuestro gobierno secretario de Articulación Científico-Tecnológica o algo por el estilo, Alejandro Checato, Alejandro Checato lo que planteó es que el crecimiento del CONICET, así como se estaba dando, no era sustentable. Y en realidad, hay algo cierto en eso. La no sustentabilidad del CONICET con este proyecto nacional que se está desarrollando bajo el macrimo, es absolutamente cierto. Es decir, la ciencia bajo el proyecto kirchnerista, la tecnología, eran herramientas del Estado para avanzar en la complejización de la matriz productiva, para avanzar en el desarrollo nacional, y hoy, sacado eso, la ciencia y la tecnología pasan a ser cosas absolutamente prescindibles, un lujo probablemente. Entonces, digamos que, un poco, yendo sobre lo que decía Jorge, hay coherencia, hay coherencia en lo que está haciendo este gobierno. Es decir, si algo no lo podemos acusar al gobierno macrista de falta de coherencia. También hemos estado en el... Es decir, yo no he estado personalmente, porque no he estado en el país, pero he estado Alberto Corbita, he estado Roberto Salvareza, en la reunión de los autoconvocados, en donde se está desarrollando, digamos, que ciencia y técnica argentina, de alguna forma, somos un corte generacional anterior, y los autoconvocados son un corte generacional de los 90, pero estamos trabajando conjuntamente con ellos en plantear la resistencia, la resistencia dentro del campo de la ciencia y la tecnología. Y por último, me quiero referir al tema de las universidades. El tema de las universidades, está claro que el macrismo está viniendo por las universidades nacionales. La semana pasada pasó algo notable, una consultora, una consultora americana, que se llama THE o algo por el estilo, saca un ranking de las universidades latinoamericanas. Notablemente, la única universidad que figura de la Argentina es la universidad austral. La universidad austral, que al margen de que es un órgano del Opus Dei, es decir, no lo ocultan, es un órgano del Opus Dei, pero al margen del órgano del Opus Dei, el centro de la universidad austral son los cursos para empresarios, los cursos para CEOs, etcétera, etcétera. Es la única que figura, no figura la UBA, no figura la Universidad de La Plata, no figura ninguna universidad nacional. Cuando se le plantea en el Consejo Directivo de la UBA este tema a nuestro actual rector, a Barbieri, Barbieri lo que dice, es que en realidad esta consultora, THE, lo que fue es a las universidades y les dijo, ¿querés formar parte del pool al que yo voy a evaluar? Tenés que poner tanta guía. Si no formás parte de ese pool, no vas a entrar en la evaluación. Cuando le pedimos a Barbieri que diga públicamente esto, se niega. Lo que nos queda claro, compañeros, es que tenemos que ganar la Universidad de Buenos Aires para la causa nacional y popular. Es decir, no podemos seguir estando afuera del gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Yo sé que muchos de los que están acá, probablemente como yo, digamos hace bastantes años que la política universitaria no nos atrae, que la política universitaria nos ató, por decirlo de alguna forma precisa. Pero creo que nosotros tenemos que volver a trabajar en las facultades para ganar los consejos directivos, para desde los consejos directivos ganar la dirección de la Universidad de Buenos Aires. Este es un sector que no podemos darnos el lujo de seguir ignorando. Vamos a comenzar en agosto, después de las vacaciones, reuniones interfacultades. En algún momento empezó con la uva de pie. Y me refiero nada más que a la uva, bueno, porque es lo que creo que nos congrega la mayor parte de los que estamos acá. En Córdoba teníamos la universidad y posteriormente se perdió, digamos, en las elecciones de la Universidad de Córdoba. Yo creo, compañeros, que es un tema que nos tenemos que plantear seriamente, es decir, hay que volver a trabajar en las universidades, es un terreno que no le podemos regalar al Macri. Nada más, gracias. Muy buenas. Gracias.